y va a doler, no, 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 de estas chicas dile a Leila Chihuán que Tina fue la que mandó a que esconda su anillo no, no, porque se la desquila totalmente, pobre Tinita, no, no, no la estatura de la selección de Canadá y sale Perú, con Pati Soto, Yesenia Uceda, Soyla La Rosa Julissa Zamudio, Leila Chihuán por supuesto la Choco Palacios y Carla Ortiz el equipo peruano a la cancha del Borilla hoy la Choco Palacios con unas mangas especiales que le han recomendado ya las está usando desde hace algunas semanas, la Choco Palacios esas mangas especiales, obviamente para proteger y darle algo más de seguridad al antebrazo la lesión de Elena que le dio coba, no es para preocuparse, es un esguince pero va a estar en el Final Force ella quería jugar hoy, pero le dijeron de que no que descanse, que no era necesaria su presencia para este partido claro, es un partido amistoso, ahí está Elena justamente sentada igual está con las compañeras y bueno, es una buena oportunidad para Soyla también, vamos a verla no hay necesidad creo de exponerla eso, sobre todo eso, en un partido amistoso mejor es que descanse y que Mr. King vaya viendo a Soyla que es una muy buena posibilidad de recambio siempre en la selección peruana ahí está Mr. King una libero muy alta en Canadá, ¿no? Sí, justo estaba mirando una libero bastante alta para ser libero acá jugaría de central había otras jugadoras también con el uniforme de libero en Canadá, ¿no? con dos liberos en Canadá la número dos y la número tres después les digo los nombres, que vaya Jesús amigos de Frecuencia Latina, comenzado en el Coliseo, Manuel Bonilla juegan Perú y Canadá amistoso previo al Final Four somos Frecuencia Latina, somos el canal del voley levanta Soyla, la mueve en una con Carlos Ortiz resiste Canadá para devolver y el punto peruano, así comienza así comienza Perú-Canadá en Frecuencia Latina bien dejada por Esenia ojo milimétrico, ¿no? para esto, ¿no? Soyla, sacó Soyla la rosa resiste Jung busca Loren, ahí está la isla Chihuahua punto peruano, dos dos Perú, cero Canadá en este inicio del partido Julie Ann Jung la libero canadiense con el número dos un metro setenta y nueve a lo alto para la posición sacó Soyla vuelve Canadá levantan otra vez para Loren ahí estaba Tiffany, punto 25-17, terminó el primer a favor de Canadá aquí estamos, arriba Perú muy bien el Pulisa, ¿no? han cambiado, justamente han cambiado a la central por una más alta ahora Vanessa Palacios Pati Soto la pone Yesenia Uceda punto peruano punto peruano 18, 18 Perú 11 Canadá el 21 al 25 de septiembre en Frecuencia Latina las mejores selecciones se enfrentan en el Final Four y el 28 de octubre el Mundial de Volley Japón 2010 ahí estaremos, somos Frecuencia Latina somos el canal del voley piensen grande vamos a escuchar a Kim a ver que nos dice hace un instante Gustavo volteó Mr. Kim y le dijo algo a Angélica y Caquino les juro por Dios que no entendí absolutamente nada le pregunté a Angélica y Caquino ¿qué te dijo? que vaya moviendo que mire la distancia y que no deje de calentar yo la miré todo eso sí ya le entiendo ya ahora Pavan la manda Pavan Mayhorn otra vez Perú levanta Soyla Yesenia le deseó mucho Yesenia punto 12 para Canadá ¿qué dice Harry? ¿qué dice? el próximo domingo Leonardo DiCaprio Matt Damon y Jack Nicholson en la película ganadora del Oscar Infiltrados en noche del super entreno listas para sacar Pavan que buena esa peliculón de peliculones va a sacar Pavan Vanessa Palacios levanta Soyla viene a buscar la Yesenia punto peruano 19 19 Perú 12 Canadá arriba Perú en este segundo séptimo vamos en vivo desde el Coliseo Manuel Bonilla estamos en Miraflores aquí se vive el volei en frecuencia la tira piensa en grande qué buena esa ahorita casi ha cambiado todo el equipo a cuatro de las titulares las ha sacado buscando soluciones va Angélica Aquino lista para sacar Angélica Aquino 19 Perú 12 Canadá aquí viene Canadá pero da la vuelta Perú Meijon ahora se le queda punto 20 para Perú 20 Perú 12 Canadá las vacaciones en familia son un deporte de riesgo locas vacaciones sobre ruedas con Robin Williams mañana a las 6 el cine millonario aquí está Canadá Meijon John busca y el bloqueo peruano fuera punto 13 para Canadá Bradstock está reemplazando a O'Reilly en el armado canadiense la número 8 y se está sintiendo porque no arma no es igual punto 21 para Perú 13 para Canadá del mercado de Ciudad de Dios al puerto de Pucuzana en busca de pescado fresco mañana a las 12 y media de la mañana en 20 Nucas con Mauricio Fasandiri va a sacar Yesenia Uceda 21 Perú 13 Canadá segundo set llegamos en vivo somos Frecuencia Latina somos el canal del volei sacó Yesenia John levanta Bradstock pone la mano bien Carlos Ortiz otra vez Bradstock la banda para Top defiende Perú Soyla la banda Bradstock salva quiere Page ahí estaba Soyla Page otra vez levanta Kings resiste Perú Soyla Leyla Chihuahua punto 22 para Perú bajó la mano la capitana le aplicó la Ley Leyla Chihuahua 22 Perú 13 Canadá mató y se quedó mirándola con cara de mala Toma le dijo de verdad le dijo toma textualmente toma le dijo y le metió un par de ajos y cebollas ajos y cebollas quedaste corto creo este domingo a las 9 de la mañana un reporte semanal primicia los padres de Paolo de Ruedo responden a la ex secretaria Guamal Flor de Llevada ahí está no sea mala 23 Perú 13 Canadá estamos listos en el segundo set va a sacar la señorita Yesenia Uceda sacó Yesenia Uceda ahora Brad Stock que la pone con dos es punto 24 para Perú 24 Perú 13 Canadá eso sí Perú continúa en el servicio Yesenia Uceda segundo set 24 Perú 13 Canadá sacó Yesenia levanta Brad Stock se mueve Page no puede en el bloqueo Perú punto 14 para Canadá 14 Canadá 24 Perú en este segundo set listos para ganar el segundo set va a sacar Kings sacó Kings Angélica Aquino levanta y la mueve con Carla Ortiz punto peruano el segundo set lo ha ganado Perú 25-14 arriba Perú vamos a la pausa y volvemos con el tercero somos Frecuencia Latina somos el canal del volei piensen grande regresamos el segundo set lo que nos va a hacer el segundo set es